muy buenas tardes bien de la black y labor y con salud esperamos que se encuentren bien que estén pasando un bonito día bueno este es el resplón que a mí me va a llegar para mi área para 11 12 vamos a recibir un resplón de marzo se lamentablemente simplemente a mí me llegó resplón porque yo lo saco del donter eso fue lo único que vino en el incel adentro un resplón pero viene el resplón en marzo se voy a tratar de ir mañana para ver si puedo rescatar otros paquetes para ver si está el más 11 adentro pero llega es más 11 y resplón el listado está todo en la página de facebook vamos a lo que vamos a lo que a mí me va a llegar para mi área acuérdense que los cupones son por área por región al igual que el valor 1 dólar con la compra de 2 1 dólar con la compra de 2 50 con la compra de 1 y 1 dólar con la compra de 1 que esperan 11 26 1 dólar con la compra de 1 esto está en la bola igual a 188 menos un cupón pagarías 88 centavos gente puedo usar hasta los cupones del mismo 50 centavos son en y suave invisible sol y o stick 2.6 o clínica de protección 1.7 excluye el twin pack aerosol rollo y 1.4 onza hay uno chip o dipo de esto en la bola igual gente hay que verificar el precio ok 1 dólar para la compra de 2 estos son los body watch 75 centavos o en y su aplauso esto está en la bola igual a un dólar con 88 chavos o 89 centavos menos el cupón cita para allá como 95 no está nada mal y también en fd en familia dólar comprador y te descuenta 3 dólares ok en el crésime 1 a 25 o la compra de 1 75 centavos en el dos men que un lado con la compra de 2 helma mayones 1 2 50 con la compra de 2 country crop 75 centavos con la compra de 1 a 15 y un dólar con el tiba que con líquido para hay steam mix los he visto en el dólar tri en la bola igual chip o dipo un dólar con la compra de 2 un dólar con la compra de uno en el y base en el 820 11as o larges un dólar con el san y face que pro todo eso con la compra de 2 espiran 11 26 1 2 50 o en y ponta o chavo de col cream cleanser o monstruo rizer todo eso fue en el simple skin care product excluye travel sizes nexu un copano de tres pesitos miren ya viene una oferta para esta semana creo que está en el deal de cash car deal de la cbs dos dólares a fondo en el año o en el 1 150 o en y es antiperspiral este cupón simplemente dos semanas tres dólares a fondo en el libre right pro ok este cupón y los he visto chip o dipo en la bola igual si te interesa ese producto 1 dólar con el 1 anuncio no pagado por mí compras dos y te vuelven 5 en una tarjetita no me llegó target tampoco no tengo rayos rayos lo tengo que esperar por el correo y tampoco tengo el bendito smart source cinco dólares a fondo en el bici pro un dólar con el 1 en el rayo back y un dólar 3 dólares a fondo y 3 dólares a fondo en estos productos un dólar con el 2 sparkly paper towel o 6 rolls o larges 5 dólares k aesthetic no pagado por mí no pagado por mí anuncios no pagado por mí anuncios anuncios son más anuncios que productos 1,50 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 en el 2 y 1 a fondo en igual son los productos acá se ha pondido de la jefe déjenme saber de los platos estoy baja en plato yo uso mucho plato sanitario por los nenes cuando compras dos downy liquid fabric en cheser 40 lo o higher o puedes comprar los dos aquí te tres o con la compra de tres límites un cupón por porcher identico dos cupones y 1 a fondo en el simple o era a school y trabajos así éste era lo visto chip o dipo chip o dipo en la familia y todas las siete intereses de productos cuarenta centavos son en y goya green o de uno con ganan y tú o en y perú fresquen probó uno a la compra en y tú ahora es un clip y cocó a que es el clip y aquel con fue cincuenta centavos un edito un dólar con el chú un dólar con el chú un dólar con el chú esos huevitos son caros la un dólar con los anuncios no pagado por mí anuncios no pagado por mí anuncios de tres o aluncio y un dólar con el reino que es lo que la china que piensa todo para mí para esta semana para red pronto 11 12 como vuelvo le recalco no tengo el es marzo se voy a tratar de conseguirlo si no tengo a tiempo se los tiro para que lo vean pero todo el listado está en la página de facebook esto es todo el corte si el alabrico que pase un excelente día y una bonita semana gracias a todas por su sintonía vídeo otras vídeos no vuelvo no 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 no